Bienvenidos a Pronóstico del Estado del Tiempo para el día de hoy, sábado 28 de febrero del 2015. Contamos que en las últimas horas se ha presentado bastante nubosidad y lluvias de carácter moderado en sectores de la Amazonía colombiana, específicamente en los departamentos de Amazonas, también hacia el oriente de Caquetá y en sectores de Baupés. Se han presentado lluvias también intensas en sectores de Chocó y también algunas lluvias de carácter ligero hacia el norte de Torino. Pronóstico para la ciudad de Bogotá. Para las horas de la mañana se presentará cielo parcialmente cubierto con intervalos soleados y predomínio de tiempo seco. Ya para la tarde esperamos incremento de la nubosidad y se presentan algunas lluvias entre ligeras y moderadas en sectores del occidente y norte de la ciudad y en amplios sectores de la Sabana. A nivel nacional se espera para la región Caribe cielo ligeramente cubierto durante las horas de la mañana, al igual que para San Andrés y Providencia. Para la región Pacífica se esperan algunas lluvias de carácter ligero, especialmente hacia el litoral del sur de Chocó y también en Valle del Cauca. Algunas lluvias de carácter menos intenso en sectores del litoral de Nariño. Para la región Andina prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente cubierto, con excepción de algunas lluvias que se presentarán en sectores del centro de Torino. En la región Orinoque esperamos durante la mañana cielo parcialmente cubierto, sin descartar algunas lluvias de carácter ligero sobre el sur de Bichada. Para la región Amazónica prevalecerán las condiciones de cielo cubierto, se presentarán algunas lluvias en el departamento de Amazonas, también en sectores de Baupés y en sectores de Guainía, esas serán de carácter ligero. En horas de la tarde se espera a lo largo del territorio nacional el incremento de la nubosidad, lo que dejará lluvias en sectores del sur de Bolívar, también en sectores del sur de Córdoba, esas serán de carácter ligero para la región Pacífica. Para la región Andina esperamos incrementen la intensidad de las lluvias, las más intensas se presentarán en sectores de Valle del Cauca, Cauca y sectores de Nariño. Para la región Andina las lluvias se concentrarán y serán de carácter ligero en Antioquia, también sobre el occidente del Eje Cafetero y en sectores de Los Santanderes y Cundinamarca. De menor intensidad se presentarán sobre zonas de montaña de Valle del Cauca y Cauca. Hacia el oriente del territorio nacional en la región Orinoquia, las lluvias se concentrarán de carácter moderado en sectores de Bichada y hacia el oriente de Meta. Hacia el sur del territorio nacional en la región amazónica, las lluvias continuarán siendo de carácter moderado a fuerte en Amazonas, Baupés y Guainía. De menor intensidad hacia el oriente de Caquetá y Guaviare, también se presentarán lluvias ligeras en el pie de monte amazónico. Las alertas vigentes para el día de hoy son las siguientes. En alerta roja por amenaza alta de incendios en la cobertura vegetal en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina y Orinoquia. En alerta naranja por amenaza moderada de incendios en la región amazónica. Por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Por viento y oleaje considerable en amplios sectores del mar Caribe colombiano. Recuerde que para mayor información usted puede ingresar a nuestra página de internet www.idean.gov.co en la sección pronósticos y alertas. O comunicarse a 307 56 25 opción 1 con el meteorólogo de tu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!